¡Ay, la modelo! La modelo ¡Ay, la modelo! ¡Ay, la modelo! ¡Ay, la modelo! ¡Ay, la modelo! La modelo Modelo La modelo ¡Ay, la modelo! ¡Ay, la modelo! La modelo Modela, como Modela, ay ay, como Modela la Modelo, Modelo, ay ay, a ver, ay ay, la Modela, ay, ay, la Modela, ay, ay, la Modela, ay, ay, la Modela, ay, ay, la Modela. ¿Dónde se fue la Modela? No la veo la Modela. Ahí está, ahí está la gordola, ay, Modela, Modela. Ven para acá a modelar. Ven para acá, a modelar. ¿Ya vos, Modela? Por ahí está la Modela, ayayayay. Uy! Uy, uy, y! Uy! Uy, 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 uy! ¡Ende hambre o laly!